Amigus, ahora es el siguiente que es el huerco, ¿se acuerdan del pasado? El huerco de cuatro patas Así andan los cabrones Cuando empiezan Uno que tiene hijos sabe, yo por suerte no tengo ni acabo de tener Pero los que saben, saben que entre más chiquillo, más cabrón anda Pa' ya, pa' ya, pa' ya, pa' ya Ca' en cuatro patas del güey Ya, güey, siéntate ya, aplástate Estás pa' ya, pa' ya, pa' como pinche Chapulé No, pa' ya, no, pa' ya Ya, güey, siéntate Pero yo entiendo Porque yo también fui jovencita Y fui bien caprón Bueno Una llave fuerte A ver Opciones, sensibilidad A ver Espero que lo saben No mames tampoco A ver Digo, ¿dónde dejaste la llave, cabrón? No te voy a decir Ay, pinche cabrón Eres bien cabrón No te deja que llegue tu papá, güey ¿Qué pasó, vieja? Este cabrón anda perdiendo la llave Ya me dejó encerrado El pendejo que dejó la llave ahí Ah, es como, mira, mi llave Mi cuarto es el 92 Digo, si quieres hablar conmigo Mi cuarto es allá Y tú no captas la indirecta ¿Qué me quiere decir? Güey, quiere coger Ah, para subirme la vida Ok, verga Tengo que subirme la vida No como nosotros Que literal Literal Se te sube sola Verga Y lo malo es que no puedo correr mucho aquí A ver, vamos a ver si lo puedo hacer Y no puedo Sí Verga Hombre, ya me atoré La verga O sea, qué La verga Como en el otro Un pinche patadón La verga Pinche patadón A la verga Pues qué la verga Qué le voy a dar Un pinche patadón A la verga Para que la aplaca O sea, que el hueco no puede estar en esta parte No, pues chingón Más fácil Miren amigos Como ustedes saben Yo quiero hacer un juego así de este estilo Por eso quiero conseguir alguien que me eche el paro Porque yo no sé Ni sé leer Por eso necesito mucha ayuda Va a ser algo mamalón Obviamente va a tener que ver con mi casa Algo así Mira cabrona Yo en este cuarto voy a hacer Aquí voy a poner la lavandería Ah bueno La pregunta es que abren esas mamá Una araña La foto de su abuela Slender Wow Es la pinche sabandita de su papá Slender Pinche plagio Slender Slender No me puedo vender Pero qué plagio Bueno, quién sabe No, lo digo en el sentido de que A lo mejor ya hicieron un acuerdo Tampoco me gusta hablar con más Pero Literal Pues es un plagio Es como yo poner Creo un personaje Es 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 linda no mames hombre piensale mejor quítate cuando jueguen este juego amigo no se acerquen mucho este punto porque porque va a ser que tengo 10 y te ataque hijo pero sea lo único que lo voy a ganar la larga salen sólo ser estos voy a ser tan difícil uy creo que he fallado tantas veces que la llave no está ahí estoy bien jodido y eso está para para ver qué pendejo es que a veces cambian el lugar por eso se mueve si así es tan difícil imagínense en si así está en fácil y imagínense en difícil qué caca se me sale a la verga creo que lo voy a dejar hasta aquí el chile porque ya me apendejé en serio a la verga a la verga a la verga a la verga qué mamada a la verga a la verga a Gracias por ver el video.